Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Publica grande mensaje de Fidel por el fallecimiento de Eugenio George. Agradece presidente Saharaui solidaridad de la revolución cubana. Y no duran obras en Santo Espíritus por los 500 años de la ciudad. Asisten masivamente los signos a elecciones presidenciales. El diario Granma publicó este lunes un mensaje del compañero Fidel sobre el fallecimiento del destacado entrenador de Bolívar, Eugenio George. El texto dice, Y como parte de su visita de trabajo a Cuba, el presidente de la República Árabe Saharaui democrática, el excelentísimo señor Mohamed Abdelaziz asistió a un acto en solidaridad con la causa de su pueblo. En el encuentro, la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos elogió el ejemplo de los hermanos saharauis, consagrados a la salvaguarda de la integridad territorial de su país y el derecho inalienable a la autodeterminación. Además ratificó que Cuba continuará apoyando esa causa y mantendrá su colaboración con el gobierno y pueblo saharauis. El presidente de esa nación dijo que su visita de trabajo es parte de la agenda para conmemorar el aniversario 41 del Frente Polisario, el movimiento de liberación del Sahara Occidental. El señor Abdelaziz resaltó la importancia del otorgamiento de becas en Cuba a estudiantes saharauis para el desarrollo presente y futuro de su nación. En nombre de toda África, agradeció el rol decisivo de los combatientes cubanos en la derrota de la Panheil y las luchas de liberación de los pueblos de ese continente. Aseguró que su país tampoco se detendrá en la batalla por eliminar el bloqueo y a favor de la causa de los cinco. Luis Miguel Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Zona Especial de Desarrollo del Mariel desempeñará un importante rol en la estrategia cubana para atraer inversión extranjera y garantizar un desarrollo económico sostenible. Atraer la inversión extranjera con el objetivo de acelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto forma parte de la estrategia cubana para garantizar un desarrollo económico sostenible. En este contexto se inserta la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Tal y como se ha dado a conocer, más de una veintena de proyectos de diversos sectores están en fase de aprobación para su establecimiento en la zona. Estamos trabajando precisamente, yo lo he dicho en más de una oportunidad, con un grupo para ver si logramos que en el próximo semestre ya estén los proyectos acá presentados, aprobados y empiecen las primeras inversiones. Y estamos trabajando de conjunto con las empresas y organismos que garantizarían las obras de infraestructura para poder condicionarles a cada inversionista que posea, una vez que sea aprobado, una nivelación en siete servicios, es decir, una parcela donde establezcan sus inversiones y servicios tales como agua, electricidad, corrientes débiles, gas, alcantarillado, acueducto de alcantarillado, telefonía e infocomunicación para que puedan contar con toda la base de infraestructura que les permita después establecerse adecuadamente en la zona. Coexistirán allí, aseguró la directiva, empresas cubanas, empresas mixtas o asociaciones económicas internacionales y las empresas de capital totalmente extranjero con iguales beneficios. Los proyectos están en concordancia con las prioridades establecidas por el país. La zona es una zona no considerada como una zona franca. Es una zona donde el principal tributo lo van a dar las empresas que realicen actividades productivas y son los sectores hacia los cuales nosotros estamos encaminando nuestra promoción y la atracción de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Y existe concordancia, además, muy buenos proyectos, proyectos muy interesantes, incluso de empresas de prestigio internacional que se han acercado a la oficina y que están tributando proyectos que van a generar nuevas fuentes de empleo, que van a sustituir importaciones y generar exportaciones, que van a ayudar al encadenamiento productivo de las empresas cubanas, lo cual, sin duda, va a favorecer el desarrollo tecnológico del país y el mejoramiento de las condiciones económicas. En el contexto de la Ley de Inversión Extranjera, la zona especial de desarrollo del Mariel deberá desempeñar un rol esencial. Considerado por la máxima dirección del país como el proyecto más importante iniciado por Cuba en los últimos 50 años, tributará en su totalidad al desarrollo económico nacional. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y varias obras de importancia social y económica fueron inauguradas en la ciudad de Santispíritus en vísperas de la celebración del aniversario 500 de la Fundación de Sabilla. Dicen quienes bien la conocen que no recuerdan una ciudad de Santispíritus tan bella como la de hoy. Y es que para las festividades por el medio milenio de su fundación, gran parte de la villa se ha transfigurado. El cambio más notable se aprecia en el Parque Serafín Sánchez Valdivia, epicentro de la vida citadina espirituana, que ahora tiene una imagen muy parecida a la de 1914, cuando fue edificado. Además, todos los inmuebles que los rodean recibieron acciones de conservación y rehabilitación. A la inauguración del nuevo parque asistieron el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Cuevas, y decenas de personalidades invitadas a los festejos. Esta fue la jornada de reapertura del Museo Casa Natal del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia. Y con la presencia de Mirta Rodríguez, madre del héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, fue reabierto el emblemático restaurante 1514. Luego quedó inaugurada la oficina del conservador de la ciudad. Aquí fueron presentados el libro, Santispiritus, Aniversario 500, Fundación y Conmemoración, y una revista editada por la agencia Prensa Latina. Este día también quedó inaugurado el centro de interpretación, donde está ubicada la maqueta de la ciudad. Las personalidades que visitan la villa también asistieron a una exposición retrospectiva del pintor de la ciudad, Antonio Díaz, a una muestra del periodista y fotógrafo Raúl García Garal, y a la inauguración de este mural de José Perdomo. Son ellos tres creadores que con su arte rinden homenaje a Santispiritus. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí para la Solidaridad Internacional comenzó este martes en la ciudad portuguesa de Villarreal de San Antonio. Desde allí nos reporta el periodista Dani González Lucena. A sólo unos metros de la frontera con España se encuentra Villarreal de San Antonio, un pequeño municipio portugués que se ha convertido en un obligado referente cultural para esta región europea. Hasta aquí ha llegado el legado de nuestro apóstol, pues desde hace ya varios años la oficina del programa martiano y la sociedad cultural José Martí han desarrollado disímiles proyectos con varias instituciones de este territorio. Por eso fue el lugar escogido para realizar la novena reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. El encuentro se inauguró este martes con la asistencia de importantes intelectuales de Iberoamérica, que durante tres días examinarán los preparativos de la Conferencia Internacional con todos y para el bien de todos a efectuarse en La Habana en enero de 2016. También se debatirá sobre la creación de cátedras José Martí en universidades del Orbe, las publicaciones de textos martianos y el desarrollo de seminarios en diferentes países. El intelectual y teólogo brasileño Fray Beto entregó un reconocimiento enviado por Armando Jardávalos a Luis Gómez, presidente de la Cámara Municipal de Villarreal de San Antonio. El programa de la reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí para la Solidaridad Internacional incluye conferencias en la Universidad Portuguesa de Algarve y en las ciudades españolas de Sevilla y Huelva. Desde Portugal reportamos Pedro Rodríguez y Dani González Luzana para el sistema informativo de la televisión cubana. La jornada electoral en Siria se extendió hasta las 12 de la noche de obra local debido a la afluencia masiva a las urnas de personas que desafiaron las amenazas de grupos terroristas. Se trata de las primeras elecciones presidenciales multipartivistas en Siria donde 16 millones de ciudadanos pudieron elegir entre 3 candidatos. Criterios recogidos a pie de urna destacan la preferencia de la población por el presidente Bashar al-Assad. Según expertos, el actual conflicto potencia el apoyo al mandatario como alternativa más segura frente al terrorismo. La Unión Europea, Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo que apoyan a los grupos armados opositores descalifican las elecciones y las catalogan de farsa. Y el nuevo presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi dijo en su primer discurso a la nación que ha llegado el momento de trabajar para que el país se desplace hacia un futuro brillante y vuelva a la estabilidad. Aunque la victoria del Sisi puede catalogarse de arrolladora los comicios dejaron un sabor amargo por la pobre asistencia a las urnas que solo alcanzó el 47%. Hamdín Sabahí, candidato opositor admitió públicamente su derrota y aseguró respetar la decisión del pueblo. En tanto, los movimientos radicales especialmente los hermanos musulmanes opuestos al nuevo presidente proclamaron la falta de legitimidad de los comicios debido al alto abstencionismo. Casa de bombarderos y helicópteros de las fuerzas ucranianas atacaron hoy nuevamente con misiles zonas pobladas de Slavyansk en Donetsk como parte de la operación militar de castigo en el oriente del país. El ejército ucraniano emplea armamento pesado en dos frentes simultáneos contra las regiones de Donetsk y Lugansk. La Guardia Nacional ucraniana anunció este martes la conformación del tercer batallón de Donbass para sofocar la resistencia en los territorios del subeste. Kiev reconoce que el grueso de sus integrantes proviene de los activistas que protagonizaron los disturbios violentos en la capital durante las jornadas de protestas antigubernamentales que derivaron en el golpe de Estado. Buenas noches amigos. Dos grandes eventos internacionales tendrán lugar el próximo fin de semana y en ellos estarán presentes atletas cubanos. Me refiero al Grand Prix de Yulu que reunirá varias de las principales figuras de este deporte en el mundo aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva durante viernes, sábado y domingo y la gran final de la cuarta serie mundial de boxeo en Bakú, Azerbaiyán, viernes y sábado desde las 11 de la mañana. El Grand Prix tiene como incentivo que otorga puntos para el ranking mundial que dará clasificación olímpica. Los ganadores recibirán 300 puntos los medallistas de plata 180 los de bronce 120 y los quintos lugares 60 unidades. Para el judo cubano representa la gran oportunidad de foliar a 48 figuras al más alto nivel 24 de cada sexo ya que el país puede presentar a 4 judocas por división. Interés especial despiertan las revanchas como la de nuestro subcampeón olímpico de Londres y titular mundial en Río de Janeiro 2013 Asley González y el georgiano Barlan Lapertaliani con resultado de dos victorias para cada uno. También están los posibles duelos entre la campeona olímpica de Londres la brasileña Sara Meneses y la cubana María Celia Laborde a quien venció en el Panamericano de Ecuador en los 48 kilogramos o el de Erika Miranda subcampeona mundial también de Brasil y la medallista de plata en Londres Janet Bermoy de Cuba en los 52. Tendremos judo de alto nivel con eliminatorias en la mañana y la discusión de las medallas desde las 5 de la tarde durante viernes, sábado y domingo próximos. La semana pasada hablamos en este espacio de la final de la Serie Mundial de Boxeo Hoy solo quería agregar que nuestro pronóstico es un 6-4 o un 6-5 en caso de empate a 5 victorias a favor de los domadores de Cuba. Son figuras claves Giovanni Veitia Rosmiel Iglesias Lázaro Álvarez Julio César La Cruz Erislandi Sabón y sobre todo Yasmier Toledo que buscará desquitarse de Gaxialijev quien lo venció muy cerrado 48 a 47 los 3 jueces. Si hubiera empate a 5 mi favorito es el joven santiaguero subcampeón mundial Arisnoide de Spain para decidir. Y hasta aquí el deporte gracias por su atención. Gracias a Tim Modesto nosotros continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. La escuela vocacional Vladimir Ilich Lenin celebró hoy en el Teatro Carlos Mar su graduación 40. Quienes egresan de este centro no vuelven a ser los mismos jamás. Suele ser una de las mejores etapas de la vida y casi todos aseguran querer vivirla otra vez. Este es el día que estos jóvenes jamás pensaron llegaría. Y una cosa que te quiero decir que yo pensé que la graduación nunca iba a haber. Que la Lenin iba a ser eterna y él me dio cuenta que no, que se está quedando y quedó un poquitico. Y fue, para mí fue lo mejor que me pasaba hasta ahora. En mis 18 años sí estaré en la Lenin. Atrás quedan los momentos en que una canción y una guitarra bajo una escalera lo era todo. El lugar de los amores escondidas de la primera vez. En nuestra escuela uno a veces veas como una persona totalmente desconocida una persona que muchas veces te sientas inadaptada con los demás y sin embargo poco a poco con el pasar del tiempo tú te vas integrando a los grupos y la gente te va volviendo a morir igual que el clóxido de profesor y creo que eso es lo más importante que se forme en esa escuela. Es 3 de junio de 2014 y más de 400 jóvenes se gradúan de la escuela vocacional Vladimir y Liz Lenin. Es la graduación 40. Era un ambiente familiar los mismos alumnos éramos como hermanos y los profesores el gran cariño que sentían por nosotros y nosotros por ellos. Entre alegrías y tristezas un reconocimiento especial al líder de la revolución cubana Fidel Castro y casi al terminar un alumno eterno el héroe Tony Guerrero les envió un mensaje. Ese nuevo horizonte en que se verán dentro de los centros de estudio superior exigirá de ustedes más dedicación al estudio más responsabilidad y más conciencia ante el deber. 40 años de una escuela que se lleva desde cualquier sitio de este planeta que cambia la vida de quienes egresan de ella que se siente incluso en lugares donde el paisaje es más blanco y la gente es más gris. Justo en los más innombrables parajes siempre habrá alguien que diga con orgullo y nostalgia yo soy de la Lenin Indira Román Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Además de constituir una destreza práctica de los individuos conducir un vehículo es también una responsabilidad social y legal pues de no hacerse con la precaución que el acto demanda puede costar la vida del conductor o de quienes hacen uso de la vida. En el caso específico de los motociclistas una de las indisciplinas más frecuentes es no usar el casco de seguridad o hacerlo incorrectamente lo que entre 2008 y 2013 causó más de 6600 lesionados. Detrás de los peatones los conductores de motocicletas y ciclomotores podrían ser los más vulnerables en la vía quizás porque la mayor parte de su cuerpo carece de protección a la hora de conducir y las leyes solo exigen el uso de un aditamento que proteja el cráneo el rostro y en algunos casos la médula espinal. El casco no se apó porque se mueve un carro se ve un doble se ve un cedepazo y se preparó y ahí y se fue con él y lo impacté y le di con la cabeza ¿Por qué usted usa el casco? Porque es obligado. Están aquellos que usan el casco pero de forma incorrecta hay incluso conductores o pasajeros que se ponen el casco hacia atrás. Entre 2008 y 2013 los conductores de motocicletas y ciclomotores fueron responsables de 6.824 accidentes también constituyeron casi el 12% de todos los fallecidos en la vía durante ese periodo. El artículo 72 de la ley 109 establece la obligatoriedad de pasajeros y conductores de usar debidamente abrochado el casco de seguridad. La no observancia de esta disposición podría estar relacionada con la pérdida de la vía de 424 personas que padecieron entre 2008 y 2013 en accidentes relacionados con motocicletas y ciclomotores. El casco es una medida de protección fundamental en las motos había un golpe fatal en las motos. Una moto detrás de un vehículo se estacionó vino otro conductor que no venía prestando la debida atención a la conducción del vehículo que hubo impactar y derribarlo debajo del vehículo. aquellos que usan un casco de cualquier oficio para los que no están o sea es un casco que no está diseñado para la protección de las cabezas de los conductores y pasajeros de motos o ciclomotores. Pero adquirir el ideal para su medio de transporte resulta complejo ante los precios que tienen en la red de comercio del país. Independientemente del precio que pueda tener o no un casco de protección tenemos que pensar cuál es el costo de la vida y la vida no tiene precio. Usar el casco disminuye en 30% el riesgo de fallecer o sufrir lesiones serias en un accidente. Es imprescindible que conductores y pasajeros tomen conciencia sobre su necesidad para andar también sobre ruedas con la cabeza segura. Lázaro Manuel Alonso Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches continúan los nublados y las lluvias sobre gran parte del país y les muestro las imágenes del satélite meteorológico que los nublados cubren todo nuestro archipiélago con actividad de chubascos algo fuerte en zonas de la costa norte sobre todo desde Matanzas y hasta la provincia de Camagüey. Las lluvias más fuertes se encuentran sobre el estrecho de la Florida y se relacionan todavía con la persistencia de esta vaguada sobre el Golfo de México sumado a ello condiciones favorables en la atmósfera superior. Para mañana y los próximos días continuarán las lluvias sobre todo en el occidente aunque mañana serán en todo nuestro archipiélago. El pronóstico por tanto para las próximas horas es de predominio de nublado con algunos chubascos valores mínimos de temperatura durante los 22 25 grados Celsius. Por la tarde numerosos chubascos y también tormentas eléctricas con máximas de 30 y hasta 31 grados Celsius los vientos en todo el país soplando del este al sudeste hasta 25 kilómetros por hora. En la región central también predominan de las áreas de nublados con algunas lluvias mínimas de 22 23 grados Celsius por la tarde numerosos chubascos y máximas de 30 y hasta 31 grados. En las provincias de la región oriental predominan las áreas de nublados con valores mínimos de temperatura de 22 24 grados Celsius. Por la tarde algunos chubascos que serán numerosos desde Camagüeya hasta Udín algunas lluvias en la porción suroriental. Para los próximos tres días como ya les comentaba continuarán las lluvias pero sobre todo en el occidente del país también en jueves en la región central más aislados de las provincias más orientales. En cuanto a las temperaturas con muy poca variación máxima que oscilarán entre los 30 y hasta 33 y 34 grados Celsius. En resumen para mañana predominan los nublados con lluvias en gran parte del territorio. Esto es todo en cuanto al tiempo tengan todos muy buenas noches y hasta mañana. Las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y de las FAREP iniciaron hoy en La Habana un nuevo ciclo de diálogos con el propósito de comenzar próximamente las discusiones sobre el siguiente punto de la agenda las víctimas y existen tres acuerdos parciales en las temáticas anteriores tierra, participación política y drogas ilícitas. De acuerdo con el jefe negociador del gobierno las víctimas están en el centro de las conversaciones de paz y la meta es no repetir la tragedia y el dolor causados por el conflicto. De la CAE aclaró que los acuerdos hasta ahora pactados no son por las FARC sino por y para todos los colombianos e hizo un llamado a la ciudadanía a validar el proceso y a respaldar la opción de paz. Ustedes serán los dueños del proceso. A ustedes les pido que no se dejen confundir en medio de tanta mentira de tanta falacia. Les aconsejo a los colombianos que no se dejen echar cuentos. Por su parte la de Rilla mantuvo su postura de no pronunciamiento sobre el proceso electoral sin embargo dejó claro que el pueblo debe defender el proceso de paz. Tenemos que apostarles con todas nuestras fuerzas con todas nuestras egregías y el llamamiento del pueblo colombiano para que este proceso de paz llegue a Feliz Puerto. Las partes intercambiarán a partir de hoy sus propuestas metodológicas para procedir las discusiones. El gobierno propuso debatir simultáneamente en comisiones los dos temas pendientes víctimas y fin del conflicto mientras que las FARC abogaron por continuar como hasta ahora pero conformar una comisión temática paralela que podría profundizar en los asuntos pendientes. Alisla y Torre sistema informativo de la televisión cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas de Bahamas Fred Mitchell informó este martes que denunciará a Estados Unidos por espionaje global en la Asamblea 44 de la Organización de Estados Americanos OEA. La reunió en sesión en la capital de Paraguay del 3 al 5 del presente mes. Un artículo publicado por el sitio digital de Intercep asegura que la Agencia Norteamericana para la Seguridad Nacional penetró las redes telefonías celulares de Bahamas país durante 30 días lo que le permitió grabar secretamente y almacenar el audio de cada llamada móvil hecha desde Asia y dentro de ese país. En conferencia de prensa Mitchell dijo que ha pasado más de una semana desde que los funcionarios estadounidenses prometieron dar una respuesta pública al respecto y aún no han cumplido. Pero él informó que su ministerio escalará a un nivel más alto para obtener las respuestas que merece la población bahamesa. El presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció este martes en Polonia que pidió al Congreso una suma millonaria para reforzar la presencia de la OTAN en el este de Europa. Obama se encuentra en ese país como parte de una gira por varias naciones de la región. El mandatario estadounidense dijo que Washington intensifica su colaboración con los países aliados para aumentar la seguridad. Según expertos la medida está orientada a aumentar la presión sobre Rusia acusada de incitar la desestabilización en Ucrania. El jefe de la Casa Blanca asistirá en Bruselas, Bélgica, a la cumbre de líderes del grupo de los 7 G7 en sustitución de la del G8 que iba a celebrarse en Sochi, Rusia. Buenas noches. En la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se reunieron como cada mes artistas e intelectuales para denunciar la injusta condena de los serios cubanos presos en cárceles de Estados Unidos. En la oportunidad en su duodécimo encuentro acompañaron esta velada por la justicia miembros del cuerpo diplomático personalidades y amigos de 19 países de Asia, África, Europa y América. En las citas se intercambiaron experiencias, se contaron anécdotas y se mostraron audiovisuales sobre los héroes cubanos prisioneros en cárceles de Estados Unidos. Se encontraba presente en la ocasión Elisa de Palmeiro esposa de Ramón Labañino. Al cierre de esta nota el cantautor Gerardo Alfonso dedicaba cinco canciones a los cinco héroes cubanos. Y este miércoles 4 de junio se celebra en los 500 años de la ciudad de Santispíritus. Una de las acciones por la efeméride fue la entrega de los premios del concurso de artes plásticas campanas y vitrales del Centro Provincial de Patrimonio. Los escolares participantes se inspiraron en las bellezas de la cuarta villa fundada en Cuba. Desde hace 15 años el Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Santispíritus promueve el concurso de plástico infantil. En cada nueva edición del evento se suman más pioneros a cuidar de la ciudad. Yo dibujé la iglesia mayor, las calles empedradas, las casonas con vitrales. Sentimos sus pasos al pasar el tiempo. Las personas que fueron pasando por sus calles de piedra, los que miraron a su iglesia, los que pasaron sobre el puente de Ayabo, los que se asomaron al río. En ellas se expresan distintos monumentos que vienen, distintos lugares históricos, centros turísticos. El concurso Campanas y Vitrales en su decimoquinta edición reconoció a las escuelas primarias Rubén Martínez Villena y Orlando Nodarse por la calidad de las obras presentadas. Los cerca de 200 trabajos son un canto a Santi Espíritus en sus cinco siglos. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente esta noche será la gala que recibe los cinco siglos de esta hermosa ciudad ubicada en el centro del país que se podrá ver por el canal Coavisión a las 10 y 30 de la noche. Felicitando a todos los espirituanos concluye nuestro segmento de habla Dan Merrilova. Buenas noches. El héroe nacional cubano José Martí afirmó los que sienten la naturaleza tienen el deber de amarla. Con ese espíritu nacieron las fotografías que integran la exposición Martí y la naturaleza secreta inaugurada en el memorial José Martí de esta capital y que impulsa las celebraciones por el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. Del corazón y la mirada de personas con profesiones diversas nació Martí y la naturaleza secreta. Cada instantánea un fotograma de vida captado por ojos deslumbrados como los de José Martí ante animal o flor o niño ante cada luz de su querida Cuba. Reunió el equipo de mundo latino de la serie La naturaleza secreta de Cuba a quienes como el maestro sienten que la naturaleza inspira. No solo la inauguración de una exposición fotográfica que estamos haciendo es una gran jornada ambiental en varias provincias del país que se compone de documentales conferencias presentación de libros participación de decenas de científicos vienen personas de distintas provincias del país para participar aquí en La Habana para ver exposiciones en exteriores en Santiago de Cuba en el Cuartel Moncada. Cada foto es un alto en el trabajo del investigador o del artista es un impulso de emoción que intentan conservar en el mundo digital y que llevarán a comunidades de costa y de montañas de la isla suma mundo latino a su expresión de imagen y sonido del mundo real el recurso de la fotografía una manera de enseñar a conservar la vida y alcanzar lo que José Martí señaló como ley donde la naturaleza tiene flores el cerebro las tiene también Vladis Rubio Sistema Informativo de la Televisión Cubana y fueron titulares en la emisión estelar el mensaje de Fidel por el fallecimiento de Eugenio George publicado hoy en el diario Granma el agradecimiento del presidente Saharaui por la solidaridad de la revolución cubana la inauguración de obras en Santispíritus por los 500 años de la ciudad y la asistencia masiva de los sirios a las elecciones presidenciales finaliza así la emisión estelar Antonio Nápoles Añez de Serra deseamos pasen todos muy buenas noches con el deseo de que se mantengan informados hasta mañana